Mucho gusto saludar esta mañana a la Secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Ruth Díaz. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. A ti, ya te auditorio. Gracias por estar por acá. Después de la veda electoral, bueno, sé que ustedes han estado trabajando, solamente se suspendió la difusión de los programas y acciones de gobierno, pero sé que has estado trabajando duro. Pero te hemos invitado para que nos comentes cuáles son los programas que se reanudan ya a partir de que termina la veda electoral. Y hay uno que en particular quisiera preguntarte sobre el registro de personas para el programa de apoyo a personas con discapacidad. Yo recuerdo que la última vez que nos vimos aquí antes de la veda nos decías, vamos a reanudar después, estamos preparando todo para que este programa funcione. Pues muchas gracias, Víctor, por la invitación, ya extrañábamos estar por acá. Te platico específicamente sobre el programa de la pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Exacto. Efectivamente, estamos reanudando el programa, tuvimos que hacer una pausa por motivo de la veda, pero estamos listos para en las próximas semanas, ahora sí poder empezar con el registro de las personas con algún tipo de discapacidad permanente para que puedan ser beneficiadas por este programa. Tenemos también el programa del Fondo de Infraestructura Social para las entidades, que es un programa de infraestructura, de obra pública, que estamos trabajando con los municipios. Bien. Hay un recurso que llega directamente a los municipios, son mil millones de pesos por parte de la federación. Este recurso llega, como te comento, directamente a cada los municipios y adicionalmente hay alrededor de 140 millones de pesos que son administrados por parte del Estado para hacer obras en las diferentes entidades. ¿Qué tipo de obras estamos hablando en este programa? Pues mira, se pueden hacer obras, por ejemplo, de alcantarillado, de agua potable, de electrificación, incluso de espacios públicos. Hay unas reglas de operación muy claras por parte del gobierno federal y hay una fórmula donde podemos obtener cuál es la distribución de esos mil millones de pesos equitativamente en los 18 municipios del Estado. Equitativamente. Bueno, tiene que ver con una relación de población, de índices de marginación, etcétera. Entonces, es una fórmula que funciona muy bien y, bueno, además es un proceso transparente, ya que digamos que no es una decisión que se tome en escritorio cómo es que se realiza la distribución, sino que esta fórmula permite hacer esa distribución. ¿Los ayuntamientos deben presentar proyectos para ese tipo de programas? De los mil millones de pesos, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, ellos tienen, digamos, la libertad de ejercer el recurso como ellos lo decidan. Correcto. Con esta fórmula que te comento, se hace la distribución de los recursos. ¿Los ayuntamientos licitan estas obras? Los ayuntamientos licitan para la parte de los mil millones de pesos. Y adicionalmente hay 145 millones de pesos que están en el gobierno del Estado, donde los presidentes municipales hacen solicitudes directamente al gobernador de diferentes obras que se pueden realizar. Entonces, digamos que estamos en esas conversaciones con los municipios, con el gobernador, para que nos ayude a palomear cuáles son esas obras que podemos hacer con esos 145 millones de pesos. Te preguntaba precisamente qué tipo de obras, porque el gobernador ha dicho insistentemente que se dará prioridad a obras de servicios básicos. Exactamente, y justamente este programa está enfocado a ese tipo de obras, obras como lo dice el gobernador, con sentido social, con servicios básicos, sobre todo en el tema del agua y de la electricidad, etc. Entonces, estamos en ese proceso de definición de cómo es que vamos a utilizar esos 145 millones de pesos aproximadamente en el Estado. ¿Ese tipo de obras van exclusivamente a zona rural o zona urbana también? Pueden ser zonas urbanas, pueden ser zonas rurales, hay que justificarlo, como te comento, es un recurso federal, hay que hacer una justificación, hay unas reglas de operación muy específicas, y bueno, el gobierno estatal hace la propuesta, el gobierno federal lo aprueba, y una vez que se aprueba, podemos dar inicio a los procesos de licitación. De los programas que manejan ustedes directamente en gobierno del Estado, ¿qué otros programas están activos ya? Hemos estado trabajando muy activamente en el programa de apoyos a víctimas del desplazamiento forzado interno, tenemos un presupuesto de 60 millones de pesos para atender las diferentes zonas del Estado y para atender principalmente a las familias que son afectadas por temas de violencia, etc., que tienen que abandonar sus viviendas, llegan a vivir a las ciudades, y pues existen carencias educativas, de salud, de vivienda, etc., ¿no? Entonces, tenemos una mesa intersecretarial que ha estado sesionando una vez al mes, y en esa mesa asisten también representantes de las personas desplazadas, y bueno, hacen la solicitud de las diferentes necesidades que se van presentando. ¿Estos son 60 millones de pesos? 60 millones de pesos que están destinados para atender las diferentes necesidades, desde apoyos alimenticios hasta apoyos en materia de vivienda, como te comento, hay una mesa intersecretarial donde participo yo y participan también mis compañeros de gabinete, se exponen ahí cuáles son las necesidades y después existe un comité donde se van validando estas acciones que se van solicitando. Ahora, es muy importante que pongamos sobre la mesa la importancia de tener estas reglas de operación, este comité, etc., todos estos instrumentos, este marco normativo que permite dar transparencia al uso de los recursos. Muy bien. Ahora, ¿estos recursos ya fueron asignados o se van a ir asignando en el año? ¿Cómo se van a manejar? Estos recursos, bueno, pues fueron etiquetados, fueron aprobados cuando se aprobó nuestro presupuesto anual. ¿Pero ya se están ejerciendo? Todavía no se están ejerciendo, estamos en el proceso. Estos meses lo que estuvimos haciendo fue tener las reglas de operación, entender cuáles eran las necesidades y esperamos ya poder empezar a ejercer los recursos. Te platico, estamos trabajando activamente con la Secretaría de Obras Públicas porque nos están ayudando, por ejemplo, a traer servicios a algunas zonas donde no hay servicios, etc. Y bueno, ya ahora que está establecido el comité, podemos ya empezar a establecer y a definir acciones y a aprobar el presupuesto. Estamos trabajando un censo también, que es muy importante. La actualización del censo, se tenía un censo en la administración pasada y para nosotros es importante poder validar ese censo e identificar quiénes son las personas que realmente necesitan cualquiera de estos apoyos. Estamos sobre el quinto mes ya de la administración. ¿Qué avance lleva, digamos, en lo general la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado con la implementación ya en sí de los programas de los que estamos hablando? Pues mira, tenemos muy buenas noticias porque ahorita el reto al inicio fue que pudiéramos tener un reglamento interior, ya se tiene, tenemos ya las reglas de operación de la mayoría de los programas, de los programas forestales, de los programas ambientales. Estamos por instalar el día de mañana, de hecho, tenemos la instalación del Consejo Estatal Forestal. Tenemos ya las reglas de operación del programa para la atención de personas desplazadas. Hemos firmado ya el convenio del programa de la pensión de personas con discapacidad. Y bueno, tenemos ya también las reglas de operación para la entrega de todo tipo de enseres de acuerdo a las necesidades que se van presentando, ¿no? Como son apoyos alimenticios, apoyos en materia de, pues sí, materiales para vivienda, etcétera, ¿no? Como estos apoyos que se están dando durante todo el año. Este es un programa que ya ha iniciado y hemos estado atendiendo las solicitudes por parte de los municipios. Ustedes en la Secretaría del Bienestar, estamos hablando con Ruth Díaz Gurría, la titular de esta área del Gobierno del Estado. ¿Manejan también programas o acciones para trabajadores migrantes para mejorar sustancias en Sinaloa o cómo se maneja esto? Pues mire, hemos estado trabajando específicamente ese tema enfocado al tema también de los jornaleros, ¿no? Hemos estado trabajando con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y aquellos han expuesto necesidades, por ejemplo, en materia de vivienda, ¿no? Entonces ellos dicen, oigan, existía antes un programa donde nosotros podíamos acceder a recursos y hacer un esquema de pari-pasu con la iniciativa privada y poder, por ejemplo, tener mejores condiciones de vivienda en los campos agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son conversaciones que estamos teniendo. Específicamente no hay un presupuesto etiquetado actualmente para eso, pero lo estamos evaluando. Y, bueno, el tema del desplazamiento forzado interno, bueno, son personas, digamos, sinaloenses desplazados y también muchas veces son afectados, pues, personas también de otros estados vecinos, ¿no? Sí, han venido quedando en Sinaloa muchos migrantes centroamericanos que a su paso por Estados Unidos, pues, hasta aquí llegaron o aquí se estacionaron un tiempo. Y todo el mundo se pregunta quién atiende a toda esta gente, si la atiende el DIF, si la atienden los ayuntamientos, el gobierno del estado. ¿Ustedes están trabajando en eso también? Fíjate que sí, efectivamente. Es un tema que ahorita está quedando en el Plan Estatal de Desarrollo y esperamos que para el próximo año podamos ya tener una partida presupuestal donde venga un presupuesto muy específico para dar atención a ese tema. Es un tema que hemos platicado también, no solo con el gobernador, y es un tema de suma importancia también, sino también con las autoridades del DIF. Hemos visitado algunas de estas casas y, bueno, hemos estado en conversaciones y esperamos pronto poder tener una estrategia aterrizada. Muy bien. Bueno, antes de concluir, Ruth, regresando al programa de pensión para, en este caso, personas con discapacidad. ¿En qué momento está el programa y qué hay que hacer para aquellas personas que nos siguen llamando, siguen reportándose a los medios de comunicación, preguntando cómo se pueden registrar, qué es lo que tienen que hacer por ahora? Pues, por parte del gobierno del estado, el gobernador, digamos, está listo en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Estamos listos para iniciar. Estamos esperando a que el gobierno federal nos dé luz verde para que podamos arrancar. Quisiera hacer este paréntesis, es una cosa que no se había hecho antes, donde se haga, digamos, donde se reúnen los recursos federales, así como los recursos estatales, y es por eso que estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda defina los instrumentos financieros. Yo los quiero invitar a las personas que están interesadas a participar en este programa que vayan tratando de reunir, digamos, los documentos para que una vez que arranquemos se puedan inscribir, que son documentos como el acta de nacimiento, el CURP, el certificado de constancia médica, que acredite que la persona tiene una discapacidad permanente. Aquí es importante mencionar que estos certificados efectivamente los puede emitir, por ejemplo, el DIF estatal. Entonces, si alguien está escuchando y no tiene este documento, pueden ir a hacer la gestión directamente al DIF o a otra, pues, digamos, instancia. Qué bueno que aclaras eso, porque hay muchas personas que están buscando una pensión precisamente porque son de escasos recursos económicos, son personas con discapacidad. En el DIF supongo que les darían ese servicio sin costo. Exactamente, ellos pueden ir al DIF, pueden tener este certificado, y este certificado lo hará válido la Secretaría de Bienestar Federal. Una vez que tengamos sus expedientes, la Secretaría Federal de Bienestar los valida, y entonces ya se pueden ir incorporando al padrón. Tenemos la meta de que podamos incorporar a 60 mil personas con discapacidad, y con esto estaríamos cubriendo, digamos, al 100% de personas con discapacidad en nuestro estado, que es la meta del gobernador que se ha puesto, que este programa pueda ser universal para todos y para todas, para cualquier persona con discapacidad de los 0 a los 64 años. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por esta información. Si nos permite, vamos a dar seguimiento puntual, y en cuanto inicie el registro de este programa, ojalá nos pudieran proporcionar esa información para la audiencia de línea directa. De acuerdo, muchas gracias, y un saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Ruth Díaz Gurría es la titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado. Vamos a una pausa, regresamos con más. Son las 7 con 24 minutos. Continuamos.